Buenas mañanitas, salud y bendiciones de cada uno de ustedes Vamos a hacer un pequeño video, un pequeño trayecto de aquí saliendo de Ciudad Obregón, Sonora Aquí venimos a cargar a un cliente por aquí en la entrada Y vamos a grabar un pequeño video sobre la salida Salud y bendiciones de cada uno de ustedes, de parte de su amigo Manny Vamos a aprovechar para mandar un saludo Bueno vamos a empezar a trabajar, vamos hacia Nogales, Sonora Salud y bendiciones de cada uno de ustedes Hoy es día 21 de enero a las 9 y media de la mañana Vamos hacia Nogales, Sonora Vamos hacia Nogales, Sonora Vamos hacia Nogales Vamos hacia Nogales Vamos hacia Nogales Quiero mandar saludos a Palazzo Hernández Suárez Y el seguidor Muchas gracias por acompañarnos y por estar pendientes de los videos También quiero mandar saludos a Eric También un fiel seguidor de YouTube También un fiel seguidor de YouTube Muchas gracias por estar pendientes, muchas gracias por estar ahí Les agradezco el corazón También quiero mandar saludos a Mario Sánchez Trinidad También quiero mandar saludos a José Martínez También quiero mandar saludos a Benice Benet También fiel seguidor, también saludos Saludos cordiales y bendiciones también a Pablo Cruz Alberto Valencia Juan Casas Saludos hasta Houston, Texas Daniel Martínez Rubén Jiménez, 28 José Antonio Serrano, Noriega Y el seguidor Chorla Sotelo, saludos y buen amigo Saludos y bendiciones Acá andamos laburando por este lado de Obregón, Sonora Ahí avanzando para Nogales, Sonora Teodulo, Nicolás también Saludos y bendiciones También a Archie de Cuaritos Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes Un pequeño video, mano Hoy 21 de enero del 2023 Aquí por Obregón, Sonora Saludos y bendiciones a la luz Saludos y bendiciones a la luz Aquí venimos enfrente de él Ese es el Seguro Club Saludos y bendiciones a la luz Saludos y bendiciones a la luz Saludos pero en el siguiente video Vamos a pasarle el saludo Saludos Saludos y bendiciones a la luz 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 Saludos a toda mi gente de... ...de Salud Obregón. Una vigente bonita de Salud Obregón. Les cuento que... ...son las 9.30 minutos. Yo lo que sé es que la restricción es de las 6 a las 9.00. No sé si sea más tarde o todavía vengo circulando. A ver si no me frega la policía por aquí. Porque no alcanzo a ver ni un camión. Nomás hizo volteo pero esos son de la ciudad. ...que tengan permiso. A ver si no me frega por aquí la policía pero bueno. Creo que es de 6 a 9.00. Y de 1 a 3.00. ...como de tráfico pesado. Alto. Y fugaz. ...como de tráfico pesado. ...como de tráfico pesado. ...como de tráfico pesado. Rueda correr. 名umberto. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video